Hola, ¿cómo están amigos? Una disculpa por haberme ausentado durante una semana de este canal principal, ¿no? Entre tanto viaje, ¿no? Entre tanto show que estoy dando, ¿no? En vivo, tantos viajes a la E3, ¿no? Tantos shows que estoy dando en Madrid, en Barcelona, ¿no? En vivo cantando el ex-Vegeta, ¿no? Sin tener ninguna noción de lo que es entretener a las personas a un nivel más personal, ¿no? Pero bueno, me creo, me creo el artista y aquí ando, ¿no? Viajando de aquí para allá. Pero bueno, ya regresamos aquí al canal. Hoy vengo a hablar de mi primera vez con Kaeli, cabrón. Así es, Kaeli, una larga relación la que he tenido con esta youtubera bastante polémica, que es más conocida por sus escándalos, por sus tropiezos, por sus pastelazos en Televisión Nacional, ¿no, Kaeli? Vamos a ver, la otra vez me puse a investigar un poco sobre los tweets. Yo inicié mi carrera de YouTube hace unos cuantos años, 2011, ¿no? Específicamente con blogs en el 2011. Y bueno, a través de los años, mi relación con Kaeli fue de, pues, de mucho romanticismo, ¿no? De amor, ¿no? De amor, se puede decir. De amor puro. Como te lo voy a confirmar en unos próximos tweets que te voy a estar poniendo, ¿no? Aquí había una historia de amor. 2011, 2012, 2013. Todo era amor, ¿no? Hasta que, de repente, un día, critiqué a Kaeli y se rompió, me dejó, ¿no? Me dejó, me abandonó, me dijo, no, ya córtalas, si me criticas, ya no va a existir el amor entre tú, Mexi Vergas, y yo, Kaeli, ¿no? Esta polémica youtuber que, pues, todos sabemos la historia, es más que conocida la historia, ¿no? De Kaeli, de que, pues, pues, ahí con Luna Bella, sus fajes, ¿no? Sus peleas con Werevertumorro, ¿no? Negando, negando que sea su amigo cuando, pues, ahí anduvo con el mejor amigo del Werevertum Changos, ¿no? Y bueno, creo que anduvo con todo el crew de No me revientes, esta Kaeli, ¿no? Pero bueno, algo, pues, algo que a mí me emociona mucho es ver cómo evolucionan, cómo van evolucionando los canales, ¿no? O sea, los personajes, las personalidades aquí de YouTube van pasando los años y van cambiando las cosas, amigos O sea, ahorita están en el top unos y conforme pasa el tiempo, el que no creías que iba a llegar más arriba De repente da un gran brinco y sobrepasa a los que antes eran las estrellitas, ¿no? Esto es lo que ocurre con Kaeli, ¿no? Su canal decayó bastante desde que fueron estafados Decayeron todos los canales que, pues, que controlaban YouTube México, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de todo eso, cabrón Mi relación con Kaeli Últimamente vi su... volví a ver sus videos Volví a seguirla en Twitter para... pues, para tenerla un poco más... más ubicada, ¿no? A Kaeli Y pues, me dio mucha lástima Me dio lástima ver que últimamente Kaeli solamente se dedica a subir videos Mostrando ropa Promocionando descaradamente Tiendas de ropa, cabrón Aplicaciones para comprar ropa O sea, eso es la fama Eso es lo que... ese era el gran sueño de Kaeli, cabrón, ¿no? De ser actriz a solamente promocionar putas marcas de ropa O de ahí... Con... mira, me compré este en junio Me compré estos chones morados, ¿no? Mira mi brasier que me aprieta las chichis que no tengo, ¿no? Pero bueno, entre tanta basura estuve escarbando Y creo que hay un video Hay un video que en realidad... Eh... eh... Ahí logró Kaeli conectar Conectar la Kaeli del... La Kaeli más famosa La Kaeli del 2012-2013 La logró conectar con su actual Kaeli, ¿no? Que... pues ya sabemos que... Pues esta Kaeli, ¿no? Se vendió a la TV y no le fue tan bien, ¿no? A mí me ha criticado bastante Desde que rompimos nuestro... Nuestra relación romántica, ¿no? Nuestra relación sentimental amorosa Pues a mí me criticó bastante de que... Pues yo me dedicaba a hablar de otras personas, ¿no? Pero es muy gracioso que ella haya participado en programas como... Como... Unos programas bastante burdos, basurísticos Llamados... Fuera la Sopa o... Suelta la Sopa, ¿no? Suelta la Sopa es un... Es un programa bastante estúpido, ¿no? De Telemundo Eh... pero... Que se pone a criticar a los famosos A hablar de quién anduvo con quién Quién se tomó el cafecito con cada cual, ¿no? Pero bueno, amigos O sea, ¿por qué me criticas, Kaeli? De que yo critique a los famositos de YouTube Si tú estás colaborando con una ahí... Con un programa mucho de Telemundo Que también se dedica a lo mismo Solamente que con los actores Las actrices de las telenovelas Y de toda esa basura que a mí me vale verga, ¿no? Pero bueno, eh... Algo... Algo... Algo muy cabrón Algo que dije, güey Necesito regalarle visitas a Kaeli Mi ex... Mi ex amante virtual Necesito regalarle visitas a Kaeli Me dio mucha lástima, güey Yo tomé esta decisión De promocionar descaradamente a Kaeli De nuevo De hacerla resurgir de las cenizas Como lo estoy haciendo en este momento Dándole vistas Mandándole a la tropa élite de trolls Eh... Pues yo tomé esta decisión Porque me dio mucha lástima Algo que descubrí el día de hoy Descubrí que Kaeli posó Posó, eh... Para una revista de niñas ratas, ¿no? Esta revista, pues que... Que se ha... Que ha... Se ha... Se ha enfocado en sacar a todos los youtubers Eh... Famositos, ¿no? Eh... Esta revista Kaeli posó en esta revista En un escenario muy mágico, ¿no? En un escenario de... De... De los cincuentas Muy retro, ¿no? Muy vintage Muy pin-up, ¿no? Y de repente Eh... Me acordé Me acordé de que Recientemente Otra youtuber Daniela Vos Posó para una revista Pero esta No era una revista para niñas ratas Era una revista para hombres Mostrando sus sintéticos senos De tipo bubaló, ¿no? Es como Tiene tetas de bubaló Viscas, ¿no? Es como que los pezones De Daniela Vos Están viscos, güey Un pezón está yendo para allá Otro para acá Están... Como que se lo acomodaron mal, ¿no? Pero bueno Eh... Es muy gracioso, ¿no? Daniela Vos Posó desnuda Para Playboy Y Kaeli también posó Pero para una revista Para niñas ratas Y lo gracioso aquí Lo verdaderamente Chiste El chistazo Es que las dos posaron En el mismo escenario, güey O sea No hay dinero, cabrón La industria del entretenimiento Está tan... Eh... Tan... Tan decaída Que solo... Tienen que reciclar escenarios Kaeli posó en el escenario De los sesentas De los cincuentas De los coches retro Y Daniela Vos Daniela Vos Va a poner el culo A mostrar las pinches tetas sintéticas En el mismo puto escenario Eh... No No sean... No se pasen de verga La neta O sea No se pasen de verga O sea Si van a desnudar A alguna vieja Pues mínimo Pónganla, ¿no? Pónganla en un nuevo escenario ¿No? Pero esto es bastante... Bastante irrisorio Esa es la palabra Irrisorio Esa es la palabra que Pues define toda esta situación Amigos, ¿no? Pero bueno Vamos a ver los twists, ¿no? Y vamos a... Te voy a mostrar algunas fotos Bueno La portada de Playboy, ¿no? Y la foto donde Kylie en un detrás de cámaras Es que No mames, güey Yo estaba investigando un poco Y de repente veo a Kylie En el detrás de cámaras De... 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 De esta revista para niñas rata Y me viene a mi mente Daniela Vos Búbalo de fresa Mora azul Líquido Tetas de búbalo Y es el mismo escenario, amigos ¿Qué pasó? Entonces aquí estoy Para regalarle un poco de vistas A mi ex amante virtual Eh... Kylie, ¿no? Eh... Se rompió esta larga relación Pues porque yo La critique a ella, ¿no? Le dije un poco de sus verdades Y creo que no le gustó, ¿no? A Kylie le gusta Eh... Que critiques a sus enemigos, ¿no? A sus... Enemistades Pero cuando la criticas a ella Como que dicen No, 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 no me critiques Ya no somos amigos, ¿no? Pero bueno Así es la industria, amigos Así es la industria de Youtubas De este momento Llena de traiciones De engaños De corrupción De tráfico De influencias Y bueno Esto es todo, amigos Aquí las estrellas Las estrellas suben Las estrellas bajan Y yo estoy aquí Para ver Cuando suben Cuando bajan Y escupirle Sus putas verdades Estén en el cielo O en el puto fango, ¿no? Vamos a ver los tweets, amigos Y bueno, amigos Aquí les voy a mostrar Un poco los tweets De los que les estaba hablando ¿No? Mi historia Mi romance Con Kaeli, cabrón ¿No? Has conocido El noviazgo de Kaeli Con Yayo Gutiérrez Yagordaco Yayo Anorexias Y con El Rubius Mexicano ¿No? Pero ¿Qué hay de la historia De Kaeli Con Mexivergas? ¿No? Aquí te la voy a desenmascarar Hijo de tu Perrísima madre ¿No? Aquí está el primer tweet, cabrón Aquí inició el romance Hay más tweets, ¿no? Pero este es el 8 de julio del 2011 Donde Kaeli me pone un tweet que dice Creo que te amo Mexivergas Así pum, de la nada, ¿no? Así es como nace el amor, amigos De repente te tumba, ¿no? Y bla, bla, bla Y creo que te amo Mexivergas Soy Kaeli, ¿no? Otro año después Siguió el romance Oh, te quiero Mexivergas, ¿no? Todo iba bastante bien Las cosas funcionaban El 11 de noviembre del 2013 Kaeli Ja, 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 ja Te amo Mexivergas Ja, 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 ja Soy tu fans En serio Recuerdo, recuerdo Este momento Este momento épico, ¿no? En esta ocasión En el 11 de noviembre del 2013 Kaeli estaba estrenando su programa En el canal 5 Y había sido criticada por Just Stop, ¿no? Por la judía Hoffman La judía con nariz osperada La judía de YouTube México, ¿no? La judía avariciosa Pero bueno Aquí estaba Kaeli ja, 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 riéndose Porque yo la había defendido Se puede decir defendido, ¿no? Había escupido las verdades Y pues bueno Se rió Porque le tiré mierda a Just Stop, ¿no? Pero de repente Un año Un año después O unos cuantos Dos meses después Surgió la batalla De Kaeli contra Werber Tu morro Y ahí fue donde ¡BOOM! Valió verga todo, ¿no? En el 2014 Fue el troleo de Brasil Kaeli había ido a Brasil Donde le chingaron su tarjeta Las robaron O perdieron sus tarjetas Pero bueno Andaba en Brasil Ya había pasado el mundial Y yo le tuiteé De que pues Brasil ya había pasado de moda Bla, bla, bla Y ella cayó en la troleada Y me empezó a dedicar Una serie de tuits Ya no tan amorosos, ¿no? Aquí se comprueba De que entre el amor Y el odio Solamente hay un pequeño Trollcito Me llamó Mexiberga, ¿no? Aquí está Mira, Mexiberga Es cuando tú logres algo por ti Y no criticar a los demás Bla, bla, bla Esto ya lo comenté en otro video Pero bueno Aquí ya no hay amor, amigos O sea, 2011, 2012, 2013 Puro amor Kaeli y Mexibergas Puro amor Real love Mexibergas is life Is everything Bendíceme Mexiberga, ¿no? Pero ya en el 2014 Se rompe todo Y bueno Yo como buen youtuber Como buen investigador Aquí hice mi cronología Y puedes ver 2011, 2012, 2013 Bla, bla, bla Y todo terminó Nuestra relación 2015, ¿no? En el troleo histórico Clásico Obra maestra Que le dediqué a Kaeli No me revientes, ¿no? Ahí lo puedes ver 377 mil vistas En cuatro meses, cabrón, ¿no? Pero bueno Ahora quiero hablar De un video en específico Que se llama Lo que hacen las mujeres Cuando están solas Y este es el video Del cual yo te estaba hablando Aquí Kaeli retomó Su esencia ¿Cuál es la esencia de Kaeli? Pues aparentar ser estúpida Y calentar pubertos O sea Esa es la fórmula Si quieres hablar De qué fórmula Utilizó Kaeli Esa es la fórmula Que utilizó, ¿no? La de calentar pubertos A través de títulos Engañosos, sexosos Y o miniaturas provocativas Como podemos ver esta Donde dice Tengo una boobie más grande Y se agarra una boobie, ¿no? Y bueno Yo me di a la tarea De observar ese video detenidamente Y obtuve estas capturas, ¿no? Aquí podemos ver a Kaeli Pues provocando Al público joven, ¿no? Twerkeando, ¿no? Supuestamente quiere hacer Un twerking Después de cinco años O sea Kaeli siempre Hace las cosas Encuentra Descubre el mundo Cuando ya pasó De moda, ¿no? Aquí vemos otra captura Del video de Kaeli, ¿no? Donde se pone a tragar dulces, ¿no? O sea Según ella Todas las mujeres Son unas tragonas, ¿no? Cuando están solas No, no, Kaeli Pues bueno Cuando estás No sé qué te tragues, ¿no? No sé si No sé por qué dices Que eres tan tragona No sé qué Que te has tragado Algo que le guste mucho A Vegeta77 Es lo que te habrás tragado No sé Pero bueno Aquí está Con unos cuantos dulcecitos Exponiendo sus piernas Que es lo único que bueno Que puede exponer O sea No tiene tetas No tiene chichis No tiene altura No tiene buena cara No tiene una nariz De De Como de pajarito Do periquito Y pues bueno Tiene que presumir Las piernas Kaeli Que es lo único Es su único sex appeal No existen tetas No existe cintura Solamente No existen nalgas Solamente piernas Tiene que mostrar Bueno Aquí podemos ver Otra Otra foto Donde según Esto se pone A hacer como Pues como A provocar, ¿no? Como a decir que Es muy sexy A mandar besos al aire Mua, 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 ¿no? Como diciendo Te voy a seducir Niñato rata Como pudimos ver En el thumbnail Aquí Kaeli agarrándose Sus boobies Y pensando que Pues si tiene una Más grande que otra No sé Habría que preguntarle A Daniela vos Si pues Puede que tú tengas Una teta más grande Que la otra Kaeli Pero no las tienes Tan viscas No las tienes No creo que tengas Tus tetas viscas Como las de Daniela vos ¿No? Que un pezón Mira para un lado Y el otro pezón Mira para el otro lado Y bueno Esto ya es el colmo Esto es lo que representa Kaeli en Youtube ¿No? Como la huevonada ¿No? La huevonada Me toco la teta Y me echo en el sofá Y fuck the world ¿No? Fuck el mundo entero Y bueno Aquí está lo verdaderamente Gracioso De este video Un tweet Que yo les mandé Que dice Oigan youtuberas Daniela vos y Kaeli Que no tienen otro fondo Para posar en las revistas Y es que Yo quedé impactado ¿No? Al saber que una revista Para adolescentes Para pubertos Utiliza el mismo fondo Con sus modelos Que la revista Playboy ¿No? De seguro han de ser Los mismos dueños Y como Pues les vale verga Innovar Les vale verga Pues Pues yo creo Pensaron que nadie Se iba a dar cuenta Pues aquí está Kaeli Posando En un barcillo En un puto escenario ¿No? En un puto En un puto barcillo Retro Wey En un coche rojo Y aquí podemos ver a Daniela vos También en el mismo escenario O sea Aquí quien salió Perdiendo es Daniela Daniela vos ¿No? La Daniela Tetas de bubalo Vos ¿No? Porque Pues este Pues aquí está O sea Primero Lo de Kaeli Fue hace 3 o 4 o 5 meses Y lo de Daniela vos Fue hace un Menos de un mes Hace 3 semanas 2 semanas 2 semanas máximo Entonces aquí vemos Que quien salió perdiendo Es Daniela vos ¿No? Porque Pues como Como te desnudas Para Playboy Te compraste tus tetas Hace un año Te da mucha ilusión Posar Para Playboy Porque ha sido tu sueño De mujer liberal ¿No? Y de repente Pum Te ponen en el mismo escenario En el que estuvo Kaeli Antes ¿No? A ti Daniela vos Que has criticado Tanto a Kaeli ¿No? Boom boom Headshot ¿No? Chichis shot ¿No? Popopopoca Chichis shot ¿No? Y bueno amigos Este es el video Que les trae Que les trae Al día de hoy Espero que les guste Como a mi me gustó Es bastante gracioso Playboy Y la revista 15 a 20 Usando los mismos escenarios Para diferentes modelos Bastante patético Bastante patético Ojo ahí Youtuberas Ojo ahí